Producción de eventos, streaming, podcast. ¿Quiere aprovechar el poder ilimitado de la transmisión en vivo? En Acción TV nos convertimos en parte de su campaña y nos integramos con su equipo durante todo el proceso de preproducción, producción y postproducción. Nuestro objetivo es perfeccionar la transmisión en vivo ofreciendo un servicio profesional que le ayudará a proyectar sus eventos, clases, capacitaciones, charlas virtuales, podcasts y webinars. Somos Acción TV. Creamos experiencias emocionales.